Personal de la Prefectura Naval Argentina incautó un cargamento de ropa, valuado en más de 1.300.000 pesos, que iba a ser exportado ilegalmente a la República Oriental del Uruguay. El procedimiento se concretó en la ciudad de Concordia. El hecho ocurrió ayer cuando una patrulla de la fuerza detectó que cuatro hombres descargaban bultos de un auto y los llevaban hacia la costa del río, donde se encontraba un bote. Esto fue a la altura del kilómetro 337 del río Uruguay. Ante la presunción de estar frente a un ilícito, el personal de Prefectura logró interceptar a los involucrados, tres mayores de edad y un menor, y comprobar que intentaban exportar ilegalmente más de 1.000 prendas de vestir. Por orden del Juzgado Federal de Concordia, se decomisó el bote y también el cargamento. Los tres mayores de edad fueron involucrados y quedaron sujetos a la causa, mientras que el menor fue entregado a sus padres con la intervención del personal del Comnaf.